Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Gente, en el día de hoy ya tenemos la nueva actualización de Free Fire Acaba de llegar gente, ya pueden actualizar lo que es el juego chicos Así que pues bueno, vamos a analizar las 15 cosas principales que llegaron hoy en la nueva actualización chicos Cositas gratis que vamos a poder reclamar y muchísimas cosas más Así que gente, no olviden suscribanse al canal, activen la bella campanita de notificaciones Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar Bueno gente, vamos a comenzar con la primera novedad que llegó el día de hoy Y es que tenemos un nuevo lobby, un nuevo lobby gente que pues bueno Si te estás preguntando, bro que pasó con el lobby de Halloween Tranquilo mi hermano, eso es poco a poco, apenas estamos finalizando el mes de septiembre Y recuerden que aún faltan 3 lobbies más gente Así que aún falta el lobby del Buya, aún falta el lobby de Halloween Y se podría decir que el otro lobby es de temática con día de muertos Así que gente, los lobbies van a ir llegando poco a poco mediante Free Fire Vaya sacando los eventos en estos días Así que esto es la primera cosa que tienen que saber Nuevo lobby que tenemos en el día de hoy Tenemos nueva oro royal en este caso gente Por acá ya la tenemos de forma oficial El nuevo oro royal o la nueva oro royal como tú le quieras llamar Ahí la tenemos gente Esta nueva oro royal ya está disponible de forma oficial Por acá la tenemos En este caso para mí me voy a reservar lo que son mis tickets de oro royal Para el próximo oro royal que va a estar llegando en el mes de diciembre Así es chicos, va a estar llegando un nuevo oro royal en el mes de diciembre Así que si en este caso no les gusta este skin Pues bueno, ahorren sus tickets, sus vouchers de oro royal Para lo que es la próxima actualización que es del mes de diciembre Y otra cosa que tenemos en el día de hoy es la skin de los tokens FF Que si, como les venía diciendo gente Acá tenemos esta skin completamente gratis Esta skin de los tokens FF Que es una de hombre, una del género masculino gente Ahí la tenemos chicos Es la contraparte, se venía diciendo Entonces tenemos esta nueva skin ya de forma oficial En la tienda de los tokens FF Para poder reclamarlo completamente gratis Solamente lo que tienen que hacer es pues intercambiar sus tokens FF Que tienen aquí guardadito gente Y pues bueno, esta skin se la van a llevar completamente gratis Gente, completamente gratis Otra cosa que vamos a tener es que ya tenemos En lo que es en el modo duelo de escuadra En clasificatoria Lo que son las armas con chip Y en este caso muchachos ya podemos mirar Que pues ya están integradas Lo que son las armas como las FAMAS La M4A1 M60 MP5 Y la SCAR Que ya le podemos meter chip Gente, ya le podemos meter chip O sea hasta nivel 3 En el modo duelo de escuadra En clasificatoria Otra cosa muchachos Un cambio en lo que es en el modo duelo de escuadra En clasificatoria O modo normal Como ustedes quieran gente Es que ya vamos a poder mirar Como que una pequeña animación En este caso en la barra donde está nuestro equipo Ya podemos mirar Quien como que da una kill O quien derriba Gente, quien has derribado Etcétera Ya podemos mirar como que una pequeña animación Muchachos por ahí La verdad está muy cool Al menos a mi pues me gustó Esa pequeña animación Así se van ustedes como que a entender O van a checar muy bien Que pues quien es el que derribó Quien acaba de hacer una kill Etcétera chicos O quien está disparando Etcétera Ya se podrá mostrar En lo que es esta pequeña barra de animación En lo que es en el modo duelo de escuadra Otra cosa que tenemos Es que en la parte de tienda de RAM Chicos En la tienda de RAM Pues bueno Al momento ya de que ustedes Reclamen lo que es la caja Donde traen los premios y recompensas Podemos mirar las tarjetas de protección Las tarjetas de protección Gente La podemos ya reclamar completamente gratis Al momento de que ustedes Como que vayan avanzando de rango O en este caso gente O en este caso Ustedes pues bueno Reclamen la caja Simplemente jugando Tres partidas En modo clasificatoria En duelo de escuadras En este caso ya podrán reclamar Como que son los premios Y dentro de esta caja Están las tarjetas no drop O las tarjetas de protección Para que ustedes No les bajen puntos Estas tarjetas Pues bueno En mi sugerencia Ustedes ya sabrán Estas tarjetas Se pueden usar más Cuando estás a punto De llegar heroico O a punto de llegar A gran maestro Para que no te quiten Una estrella Obviamente no podía faltar La skin de token De ran chicos La skin de token De ran Que vamos a poder Reclamar completamente gratis La miramos por acá Esta skin De género masculino Ya hacía falta Eso quiere decir Que para la próxima actualización Va a estar llegando Una skin Del género femenino En lo que es La tienda De tokens de ran Así que muchachos Pues bueno Hasta ahorita Ya miramos una skin Del género masculino En la tienda De tokens de ran Para poder intercambiarla Completamente gratis Otro cambio Que vemos chicos Es que en la isla social Ya pusieron Lo que es El campo de fútbol Lo que les venía diciendo Que Free Fire Iba a agregar Un campo de fútbol En la isla De entrenamiento O en la isla social Pues bueno En este caso Ya son separadas Ya no vamos a tener Entrenamiento Dentro de esta isla Gente En este caso Pues bueno Aquí van a ustedes A checar muchachos Todo lo que llegó Tenemos acá Este nuevo campo De fútbol Que ya fue integrado Dentro de la isla social En este caso Pues bueno No hay como que Un minijuego Como tal Hasta ahorita Muchachos Pues bueno Esperemos que Free Fire Más adelante Agregue un minijuego ¿No? En lo que es Este campo de fútbol Porque pues si es así Como que no tiene Como que Muchísima relevancia Vamos a tener Un nuevo lobby De espera Y es que en este caso Cuando jugamos En el modo BR Vamos a tener Un nuevo lobby De espera Y es que en este caso Este lobby Viene siendo Por el evento Buya 3.0 Gente El evento Buya 3.0 Y miramos chicos Que este lobby Es muy parecido A los que ha llegado Anteriormente En los eventos De Buya En Free Fire Simplemente A diferencia De las otras Es que en esta Pues bueno Parece que solamente Le cambiaron el color Pero siento Que vendría siendo El mismo lobby De los eventos De Buya Otra cosa Que tenemos Es que las zonas De resurrección Han cambiado De posición Y es que aparte De que han cambiado Su posición Gente También hayan integrado Lo que son Los pilares Estos pilares Gente Que tenemos Que estar protegiendo Obviamente Para poder revivir A nuestros compañeros Pues bueno En este caso Si ustedes no tienen Como que paredes glue Pues bueno En este caso Junto con los pilares Ya se pueden cubrir Gente La verdad Es una buena opción Que integraron Aquí Free Fire Los nuevos pilares En este caso En las zonas De resurrección Otra cosa Que tenemos Es la llegada Del SCAR Con chip nivel 3 Y es que antes De tocar El tema Con la SCAR De chip nivel 3 Es que no se sabe Si esto va a ser así O está bugueado Muchachos No se sabe Pero al momento De que ustedes Mejoran la SCAR Con chip nivel 1 2 o 3 En este caso La SCAR Que ustedes tienen Con atributos O en este caso La tienen con una skin Va a cambiar Al SCAR Normal Gente Va a cambiar Al SCAR Normal No se sabe Si esto es un bug O no se sabe Si esto en realidad Va a estar así De forma oficial Gente No se sabe Pero pues al menos Acá les estoy mostrando Gente que Al mejorar la SCAR Con chip A nivel 1 2 Y 3 La SCAR Vuelve a su estado Normal En este caso No se sabe Si así vamos a utilizar Este SCAR Con chip nivel 3 No se sabe Pero déjame aquí En los comentarios Si tú puedes usar Tu SCAR Con skin Otra cosa que tenemos Chicos Es que al momento De que nos estén Como que nos abaten Gente En este caso Vamos a tener Una nueva opción Que dice Elegir posición Después de que nos ayuden Así que muchachos Esto quiere decir Que al momento De que nos abaten O nos eliminan En este caso Ya vamos a poder Determinar Nuestra posición En este caso Cuando nos ayuden Podemos mirar Ya fijamente Donde está Nuestra caja Como que De eliminación Que también Han añadido El auto Eliminarnos Chicos Han integrado Esta opción De auto Eliminarnos En este caso Solamente esta opción La vamos a poder mirar En el modo VR No en el modo Duelo de escuadra Gente solamente Está disponible En el modo VR En este caso Significa auto Eliminarnos En este caso También Free Fire Pensó Por ahí Por los emotes Tóxicos Se podría decir En este caso Pues ya nos podemos Auto eliminar Si una escuadra Nos viene como que A toxiquear En este caso Muchachos Y pues bueno Ya podemos Auto eliminarnos También muchachos Podemos mirar Las nuevas estadísticas En este caso Cuando nos eliminen Podemos mirar Las estadísticas De nuestros enemigos De quien pues Llevan la mayor cantidad De daño Y también Pues obviamente Nosotros Cuanto es el daño Que nos hemos Infligido A ese enemigo Y por último Chicos Las nuevas reacciones Ya están disponibles De igual manera Ya podemos Como que reaccionar Con emojis Que Free Fire Aquí lo integra Y pues bueno Esto ya está disponible Para esta nueva Actualización Así que gente Pues bueno Hemos llegado al final De este video Recuerden como siempre Dejando su mega Pico like Y suscribirse A este canal Nos vemos gente Hasta la próxima